Un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate, bienvenidos una vez más a este espacio de debate, de comentarios. Y quiero comenzar recordando el tema de nuestro comentario anterior. Estuvimos analizando el discurso, la intervención, la conferencia de prensa que dio el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla sobre el ataque terrorista que sufrió la embajada cubana en Washington, mostró evidencias, también hizo preguntas que abren grandes interrogantes y creo que de alguna manera ponen también contra la pared al gobierno de ese país y a personajes políticos tristemente célebres también en ese país. Y hago este recordatorio porque de alguna manera las circunstancias noticiosas nos obligan a volver a traer el tema del terrorismo. Y es que un día después, exactamente un día después de esta conferencia de prensa del canciller cubano, pues el gobierno de Estados Unidos ha decidido volver a introducir el nombre de Cuba en la lista de países que supuestamente, y aquí entre comillo de forma categórica, de países que supuestamente no hacen lo suficiente en la lucha terrorista que supuestamente Washington lleva a cabo. Hay muchas aristas en este sentido que podemos analizar, que podemos comentar, pero quiero referirme a algunas. En primer lugar, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, estas listas que realiza el gobierno de los Estados Unidos, que son listas de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, que supuestamente patrocinan el tráfico de personas, que supuestamente patrocinan el tráfico de drogas, todas estas listas que no muestran, vamos a decir, evidencias contundentes que vinculen a estos países con estos fenómenos, tienen el propósito esencialmente de justificar políticas. En el caso de Cuba, preguntémonos, ¿cómo Estados Unidos justifica el bloqueo? Una política genocida, una política desacreditada, una política que año tras año recibe el rechazo de casi la totalidad de la comunidad internacional en Naciones Unidas, incluso el rechazo de grandes aliados de Estados Unidos. ¿Cómo se justifica? Bueno, precisamente con estas listas, con estos documentos, es decir, acusando a Cuba de ser un país involucrado en el terrorismo, en el tráfico de personas, en el tráfico de drogas y en otros flagelos más que, bueno, ellos, repito, acusan. Hay otro elemento importante y es el contexto. El gobierno de Estados Unidos, o los gobiernos de Estados Unidos, pero este en particular, usa mucho la estrategia de desviar la atención. ¿Y qué casualidad, me pregunto yo, que esta lista sale a relucir el nombre de Cuba, incluso un día después, repito, que el gobierno de Cuba, a través de su canciller, mostró evidencias e hizo preguntas que ponen en una situación bastante comprometedora el papel de ese país? ¿Qué casualidad también que esta lista sale a relucir cuando hace tan solo una semana se frustró un intento de invasión armada, de invasión marítima a Venezuela, muy relacionada también, como la oposición en sí de Venezuela, con el gobierno de Estados Unidos? Me pregunto, ¿estará Estados Unidos una vez más usando estos documentos, usando esta noticia, este acontecimiento, esta lista para desviar la atención? Creo que sería prudente preguntarse, hacerse esta interrogante, porque, repito, es una estrategia muy usada. Una estrategia muy usada, la podemos ver ahora mismo con la COVID-19, como ante el desastre de la gestión que ha tenido el gobierno de Estados Unidos, pues bueno, ahora está culpando a China, culpando a la Organización Mundial de la Salud, diciendo que si China creó el nuevo coronavirus en un laboratorio, incluso ha llegado a decir que China ha realizado ataques cibernéticos, a las instituciones que están buscando en Estados Unidos una vacuna para combatir esta nueva enfermedad, pero bueno, eso es otro tema. Solamente quiero alertar, señalar esta lista. Y por último, para no hacer el comentario muy amplio, quiero preguntarme lo siguiente, ¿tiene Estados Unidos moral para señalar a Cuba o a cualquiera de esos países que forman parte de esta lista de no hacer lo suficiente en la lucha contra el terrorismo? Yo creo que todo conflicto político, que toda situación política, que toda noticia incluso requiere de un análisis moral, de un análisis ético. Y en este sentido es que me planteo esta pregunta, porque la historia del terrorismo contra Cuba desde Estados Unidos y en Estados Unidos es larguísimo, es larguísima esta historia. De hecho, en esa larga lista de hechos terroristas contra Cuba, más de 290 han ocurrido dentro del territorio de los Estados Unidos. Ese edificio que hoy alberga la embajada cubana cuando fue oficina de intereses del gobierno de Cuba en Washington sufrió dos ataques terroristas. La oficina de Cuba frente a Naciones Unidas ha sufrido múltiples ataques terroristas, incluidos intentos atentados contra los diplomáticos cubanos. Incluso es célebre aquel intento terrorista que sufrió la sede de Naciones Unidas cuando en la década del 60 Che Guevara dio un discurso en esa institución internacional. Las oficinas consulares que tenía Cuba al principio de la revolución en la ciudad de Miami también sufrieron ataques terroristas. El propio canciller hablaba de la cantidad de mártires que tiene el servicio exterior cubano, muchos de ellos muertos y atacados o atacados dentro del territorio de los Estados Unidos. Y sabemos que nunca ha habido proceso judicial o nunca ha habido un castigo real contra los autores de estos crímenes porque fue en Estados Unidos donde vivió hasta que murió Orlando Bosch, donde vivió hasta que murió Posada Carriles y tantos y tantos personajes terroristas, terroristas confesos que tuvieron protección en suelo estadounidense. Uno podría decir, bueno, es algo del pasado, pero es que todavía muchas de esas personas viven, todavía muchas de esas personas se pasean libremente en las calles de los Estados Unidos y bueno, tenemos el acontecimiento reciente en la embajada. Le hago esta pregunta, le toco este tema para que usted saque sus propias reflexiones, para que reflexione con respecto al tema del terrorismo y que se pregunte si Estados Unidos realmente tiene moral para señalar a cualquier país en este sentido. Porque independientemente de las posiciones políticas, el concepto de terrorismo es muy claro y los hechos están ahí, a la mano y también, claro, en papel. ¡Gracias!